Ahora nos vamos con mi compañero Israel Lorenzana, se encuentra en el Circuito Exterior Mexiquense, sigue una manifestación bloqueando la vialidad. Israel, muy buenos días, te escucho, ¿cuál es el reporte? Feli Carnaya, un gusto saludarte esta mañana, pues vaya problema que se registra el día de hoy. Exactamente estamos en la caseta de Texcoco del Circuito Exterior Mexiquense. Bueno, primero te voy a mostrar la larga fila de vehículos de carga en su mayoría trailers, los cuales están ya varados desde ayer a la una de la tarde, no se pueden mover y es que está cerrada la caseta y por otro lado, hace unos minutos estaba haciendo una maniobra precisamente este trailer para regresarse hacia la zona de Nezahualcóyotl y bueno, pues se atora la parte trasera y ha quedado atravesado con dirección hacia Nezahualcóyotl, hacia Chimalhuacán. Bueno, pues estos son los trailers que están varados desde ayer y es que está cerrada la caseta del Circuito Exterior Mexiquense, es la caseta de Texcoco y bueno, pues lo que nos han dicho los trabajadores de esta caseta es que no la van a abrir hasta que no se retire el bloqueo de la México-Puebla del kilómetro 73. Todo esto es precisamente a consecuencia de ese bloqueo, es la onda que ha generado en diferentes vialidades el bloqueo del kilómetro 73 de la autopista México-Puebla, de manera que bueno, pues habrá que tomar previsiones, evitar por supuesto a toda costa transitar en el Circuito Exterior Mexiquense. La alternativa puede ser la calzada general Ignacio Zaragoza, pero hasta la zona de la caseta de San Marcos-Huistoco, porque de ahí hacia Puebla, pues lamentablemente está todavía bloqueada la vialidad, sumando ya más de tres días este bloqueo en donde están pidiendo el pago de sus tierras los manifestantes. Pues suele Carnaya a tomar previsiones, evitar a toda costa transitar por el Circuito Exterior Mexiquense, ya que a partir de la caseta de Texcoco, donde estamos ubicados hacia la zona de San Marcos-Huistoco, la autopista México-Puebla, pues van a encontrar muchos problemas en materia vehicular y los cortes. Esto, por supuesto, por las autoridades para evitar precisamente que los vehículos de carga se queden varados. Es la información que te tengo. Gracias Israel, por supuesto, y también a tomarlo en cuenta para todas las personas. Si usted va a salir de casa, tenga mucho cuidado porque ya lo veo una mañana bastante caótica.